Bueno, seguimos entonces. Nosotros ya está Rafael Guardia, hoy aquí en Estudios. Sí, porque el gobierno de Uruguay y el de Estados Unidos firmaron un memorándum, un preacuerdo o un acuerdo para intentar convertir a Uruguay en un hub tecnológico y un acuerdo de cooperación en distintas áreas tecnológicas. ¿Nos contás bien? Profundizamos de esto, Rafael. Bueno, vamos a intentar, porque estos acuerdos marcos o es un memorándum de entendimiento abarca muchas áreas, pero está enfocado en lo que son las tecnologías emergentes, que podríamos decir que son nuevas tecnologías con potencial de ser disruptiva, de ser más eficiente, de producir cambios importantes en la economía de un país o del mundo en este caso, porque generalmente se expanden y van ganando mercados, van ganando espacio con respecto a tecnologías anteriores. En estos casos, lo importante aquí también es que vino la subsecretaria de Comercio para América Latina de los Estados Unidos y tuvo una reunión con el Ministro de Relaciones Exteriores y con la Ministra de Industria. Y no sé si ustedes lo han notado, pero el Ministro de Relaciones Exteriores está tomando muchísimo protagonismo en todo lo que tiene que ver con los acuerdos comerciales. Bueno, porque él estaba en industria y estuvo negociando todo esto. Esto parte de la reunión que tuvo en octubre del año pasado el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, con nuestro mandatario Luis Lacalle Pou en Washington. Y de ahí se firmaron acuerdos, marcos, como para empezar a trabajar en determinadas áreas. Y así se ha ido avanzando. Este es otro punto, justamente. Pero antes de que yo siga explicando y avanzando en estos temas, vamos a escuchar a Omar Paganini, Ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay. Todas temáticas que tienen que ver con la revolución digital que está sucediendo en el mundo y los desafíos que este cambio tecnológico implica. Pero también tenemos la energía limpia, un tema donde Uruguay tiene una trayectoria muy destacada a nivel mundial y donde queremos dar una segunda transformación energética que involucra el hidrógeno, que involucra la posibilidad de exportar energías renovables, y de dar un paso más en nuestras cadenas productoras agroindustriales, donde esto puede además ser un complemento muy importante. Y finalmente la biotecnología. Un área emergente donde Uruguay entiende que tiene potencial, que tiene potencial importante en términos de su comunidad científica, pero que tiene el desafío de transformar esto en un sector económicamente pujante. Todo esto entonces, en este caso con el MOU, se abren caminos de cooperación que van a significar oportunidades de desarrollar nuestras capacidades locales y abrir mercados. Por lo tanto, de lo que se trata es de aprovecharlo, trabajar técnicos de Estados Unidos con técnicos del Uruguay para mejorar nuestra cooperación técnica y también para habilitar los siguientes pasos de desarrollo que van a venir. Bueno, ¿y cuáles son las áreas? Por ejemplo, donde hay acuerdos donde van a comenzar a trabajar comisiones de técnicos, de expertos, para tratar de allanar el camino. También hay que, no es unificar, pero sí tener legislaciones y regulaciones similares para que empresas, por ejemplo, de Estados Unidos puedan trabajar acá y después sus productos sean aceptados y tengan las normativas que permitan volcarlos al mercado de Estados Unidos, de Europa, etc. Uruguay está bastante allornado en esos temas y está revisando también mucha legislación. Entre ellos, por ejemplo, lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Ahora el 30 de este mes, la AGESIC, que es la Agencia de Gobierno Electrónico para la Sociedad de la Información y el Conocimiento, está terminando de revisar lo que es la estrategia país y el próximo mes de mayo ya la presenta en lo que es una consulta abierta a todos los ciudadanos para que la lean, la estudien, propongan, etc. Y después de ahí, unos 60 días después, el gobierno con esos insumos y la agencia pueda generar un marco regulatorio en materia de inteligencia artificial y dejarlo a niveles de los países más avanzados, aunque todo esto es muy dinámico. Me perdí con lo que les decía porque me llevo a este tema. Bueno, semiconductores, inteligencia artificial, flujos de datos, energías limpias, telecomunicaciones, ciberseguridad sumamente importante y biotecnologías. En esto hay empresas estadounidenses que ya están aquí trabajando, que están asentadas, pero también hay empresas chinas que están trabajando en biotecnología. Así que Uruguay se va posicionando en esos temas, en los parques tecnológicos, etc. Vamos a escuchar a la embajadora de Estados Unidos y a quien nos visitó en el día de hoy, justamente la subsecretaria de Comercio de los Estados Unidos. Por parte de los Estados Unidos, este acuerdo refleja la importancia de nuestra relación con Uruguay y nuestra estimación de las posibilidades de la colaboración continua en el futuro para ambos partes. Compartimos una historia muy larga de desarrollo democrático y un espíritu de creatividad y colaboración que está reflejado en este acuerdo. Entonces estamos muy entusiasmados por esta oportunidad. El MOU no es solamente una firma en un trozo de papel. El MOU inaugura un nuevo grupo bilateral de trabajo, el que está dedicado a avanzar y compartir objetivos en estas tecnologías críticas y emergentes. Estamos buscando trabajar con Uruguay en el ecosistema emprendedor y cuerpos regulatorios para promover las mejores prácticas y desarrollar estándares. En última instancia, ese es el camino hacia una cooperación más rápida en los cinco sectores cubiertos por el MOU. Bueno, muy bien. Y cerrando este tema, ustedes habrán escuchado el Uruguay Innovation Hub, que es un programa que pretende, como decía Gabriela al principio, posicionar a Uruguay como hub del conocimiento, de la tecnología. Y bueno, por ahí viene también todo esto. Lo que favorece este tipo de acuerdos es que pueden llegar a nuestro país también no solo técnicos que capaciten a los técnicos uruguayos, sino retener a los técnicos nuestros, a los innovadores, y que puedan trabajar desde aquí hacia el mundo. Bueno, hay mucho más para conversar sobre esto. Vamos a tener tiempo seguramente en los próximos meses. Bueno, bastante pretencioso entonces, porque retener los talentos uruguayos ha sido un déficit histórico. Bueno, es lo que se intenta, las tecnologías de la información es lo que permiten trabajar desde acá. Claro, muy amable. Gracias, Rafa. Gracias.